Los cuatro días del feriado de carnaval demandan un gran esfuerzo de las entidades de socorro, 1.100 voluntarios de la Cruz Roja. 18.000 policías, entre otros, estuvieron en diferentes lugares para brindar seguridad. Atractivos en provincias como Tunduragua, Bolívar, Esmeraldas, provocan un intenso movimiento interno. Es uno de los feriados en donde más nosotros registramos salida de gente. Este año, la Cruz Roja socorrió a 2.700 personas. 350 fueron víctimas de violencia civil, número que se cuadruplicó respecto del 2009. Puede ser el mayor consumo en bebidas alcohólicas, en bebidas alcohólicas generalmente. Producto de esto son las riñas callejeras, las peleas que se presentan. En el hospital Eugenio Espejo, de 513 personas atendidas, 110 llegaron con politraumatismos, fracturas o lesiones provocadas por actos violentos. Adicionalmente, el fallecimiento de tres personas, dos como producto de un accidente de tránsito y uno de violencia civil. La Policía Nacional, por su parte, registró 274 accidentes de tránsito, que dejaron 322 heridos y 59 personas fallecidas. Esto es más que en el año pasado. Seguimos actuando de manera irresponsable, porque no existe una sanción a la infracción. Simplemente está quedando en letra muerta lo que la ley pretendía. Los socorros acuáticos también aumentaron este año, de 23 el 2009 a 63. José Luis Andrade, Gama Noticias.